El Galáctico cruza el espacio sideral El Galáctico a la humanidad ayudará El Galáctico por las estrellas volará Y la justicia y el bien protegerán El Galáctico tiene un gran corazón El Galáctico defenderá con gran pasión El Galáctico a los planetas llegará Y a la justicia y el bien protegerán Si las fuerzas del mar se le cruzan a él Con su nave gigante los enfrentará No hay frontera en el mundo que lo detendrá Y luchará por el bien Si las fuerzas del bien se juntaran con él El poder de los vuelos sería inmortal El Galáctico llega volando en su nave espacial El Galáctico cruza el espacio sideral El Galáctico a la humanidad ayudará El Galáctico por las estrellas volará Y la justicia y el bien protegerán El Galáctico cruza el espacio sideral Si las fuerzas del mar se le cruzan a él Con su nave gigante los enfrentará No hay frontera en el mundo que lo detendrá Y luchará por el bien Si las fuerzas del bien se juntaran con él El poder de los vuelos sería inmortal El Galáctico llega volando en su nave espacial El Galáctico tiene un gran corazón El Galáctico defenderá con gran pasión El Galáctico a los planetas llegará Y la justicia y el bien protegerán 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 Y la justicia y el bien protegerán